Estamos presentando un trabajo elaborado por el área de criminalística a cargo del oficial principal licenciado Carlos Segovia, quien va a ilustrar el día de mañana en una jornada, en un taller, una capacitación sobre los puntos de siniestralidad vial en la ciudad de Tartegal. Un trabajo muy importante que nos llama a la concientización y adoptar acciones, digamos, en forma conjunta como un trabajo en equipo para prevenir víctimas o personas lesionadas. Bueno, lo vamos a presentar entonces al oficial principal, Carlos Segovia. ¿Cómo le va de criminalista? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, buenos días a la audiencia. Bueno, como bien lo decía el jefe de la comisaria 42, el día de mañana en Ciudad Judicial, en el salón de la magistratura, presentamos este estudio de siniestralidad vial del año 2018. Es la determinación de puntos críticos de la ciudad de Tartegal. Es decir, se hace un análisis a partir de una base de datos de todos los siniestros que ocurrieron en el 2018 y se determinan las intersecciones donde ocurrieron tres o más siniestros viales con lesionados. ¿A qué hora va a ser esto? Bien, la jornada está prevista para horas 10 de la mañana. ¿Quiénes son los que van a estar presentes? ¿Quiénes pueden hacer la participación de esta charla? Bien, en el principio estarían invitadas todas las autoridades de la policía, autoridades de tránsito, de la municipalidad, de los auxiliares fiscales, o sea, de la Ciudad Judicial, que también les compete en este sentido el estudio que se hace. Y, por otro lado, organismos de prevención de seguridad vial. ¿Hasta qué hora tienen previsto hacer esto? La jornada tiene una duración de dos horas, donde se va a plantear en un principio una presentación de la siniestralidad vial en la provincia, luego se pasa al estudio, ya propiamente dicho, de la ciudad, en marco general de estadísticas, y posterior a eso, el análisis de la causalidad, digamos, los factores de riesgo de cada una de las intersecciones que son denominadas puntos críticos. Y, por último, se hacen las sugerencias para evitar que estos siniestros sigan ocurriendo en esas intersecciones. ¡Gracias!